Saludos, saludos, saludos mis queridos opacmaniáticos. Acá nos encontramos con los dos chuititos, chuitito bebé y chuitito, chuitito baila. Este es un gallo, hijo de un padrote castado por Pepito Torres de Puerto Rico. Viene a ser nieto de un gallo apodado del King, el cual, bueno, ya no se encuentra por equimotivo. Mi amigo Robert Mirano le aconteció algunos sucesos, pero son los pocos que le quedan. Pero, él no obstante, no obstante, él, bueno, él ha traído otro animal más, que es el hermano del King. O medio hermano, medio hermano creo que del King, no recuerdo bien, que es el Wistar. Pero bueno, a mí el King en particular, por la genética que tenía, sí, por la genética que tenía, a mí me gustaba bastante, porque para mí me va a servir seguir ciclo, porque yo ya tengo trabajo del 248 hecho, ¿ok? Bueno, resulta que él me manda un animal, una gallina, que era cruce de ese King, Inbriding al 248. Yo ya tenía otro trabajo del 248 hecho, y empecé a sellar genética. No obstante, la gallina ha cesado, pasó a otra vida, pero en particular ya tengo un trabajo hecho, que es el trabajo más cercano al 248 de Chuito Vela, que es igual al 248, no. Así que a todos aquellos que dicen, yo tengo 248 porque es idéntico, no. Ni que yo, yo mismo estoy haciendo un trabajo bien pegado al 248, no puedo decir que es igual al 248. Pero sí puedo decir, sí puedo decir que es un trabajo cuya genética está relacionado en esos pies de cría que dieron resultado y el origen al 248. Esto le agradezco a Robert Mirano, porque él prácticamente, yo sé que tiene poco de estos animales. De esto ya no les queda, mayormente él está gastando del gusta, porque a él le gusta más el gusta. Pero a mí me gusta más el King, pero el King ya no está. Así que este es lo que me faltaba para sellar la genética del King, que es un Inbriding al 248, gastado por Pepito Torres. Está ahorita que seca la plumita, porque saben que es la época de muda. Este es un gallo ya peleado, por lo que me comenta. Pero a mí lo que me interesa es la carga genética. Les presento al futuro padrote que va a permitir sellar y el que voy a empezar a trabajar el siguiente mes. ¿Ok? Míralo ahí. ¿Ok? Sí. ¿Ok? 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 El siguiente mes. ¿Ok? ¿Ok? El siguiente mes lo voy a empezar a trabajar con el Inbriding al 248, trabajado por mi persona, que es la gallinita que yo tengo ahí, top secret. Al meterle este, que tiene que ver con el King, que es Inbriding al 248, que me está mirando, me dice, ¿qué estás hablando? Voy a sellar esa genética. Una genética en recuerdo. No voy a decir que gallo tal, gallina tal son gallos perfectos. Recuerden que la perfección no existe. Pero este es un trabajo en memoria y respeto, admiración. a Chuito Vela, un hombre que me causó a mi inspiración cuando aún estaba vivo, que se encontraba en Islas del Encanto, Puerto Rico. Y yo admiraba a Chuito Vela por ser castador, preparador, calzador. Un hombre completo respecto a los gallos. Mi camino a seguir, mi sueño a lograr y mi proyección a dar. Estoy en respeto a él. Esto no quiere decir que es igual a lo de él, porque la genética de él fue con sus propios animales. Esto es lo que nos queda de descendencia y que lo que pocos vamos a lograr mantener. Pero en cuanto a mí, voy a intentar mantener lo más cercano al recuerdo de quien en vida fue Chuito Vela. Un gallo manso, noble a la mano, genéticamente no es agresivo, pero muy fiera con otros animales. Este gallo se va a llamar el Chuitito. Les presento al Chuitito. Medio hermano del Alcapone. Quien va a permitirnos sellar la genética al Inbridin al 248. Es lo que me gusta, lo que yo quiero. Y de decir que de ahí todo va a salir igual es una mentira. Pero voy a tratar de seleccionar mediante el proceso de observación al animal más cercano, con los caracteres más cercanos al quien yo creo es el 248. Voy a intentar mantener una genética sellada para un nuevo trabajo. Desde ahí voy a abrir gallinas selladas al 248 con gallos sellados al 248. ¿Que son gallos completos? No lo creo. No existe la perfección. Pero son gallos que van a aportar mucho. Definición, agresividad. Lo que le gustaba a Don Chuito Vela que nos va a permitir completar ciclos competitivos en las genéticas que cada uno tiene en sus hogares. Este es en favor a la amistad. El ingeniero Roberto, Roberto, jejejeje, jejeje, le vamos a dar buen uso aquí y lo vamos a trabajar inteligentemente para quien quiera y para quien le sirva. Yo confío en su palabra y tengo bastante fe en este animal. Igual desde ya la gallina está bien trabajada y este sería un vector. Ya posiblemente este animal después de abrir, de sellar genética de repente va a servir como vector para animales de competencia. pero por el principio de la genética va a servir para sellarla. Es un ejemplar de mi gusto. Buenos muslos. Es un animal que nos va a ayudar bastante. Gracias Robert. Gracias por ese apoyo incondicional y que siempre voy a estar a disposición de aquellos que yo considero deportistas ¿cómo les llamaría yo? Deportistas futuristas. Buenos gallos, buenas personas, excelente calidad de deporte. Porque teniendo buenos gallos y buenas personas el deporte va a crecer. ¿Verdad o no hijo? Entonces, siéntate acá. Ven aquí, ven aquí. Para que salgas en... ¿No quieres? Está detrás de la cámara tú. Ah, si quieres. Entonces, uno, dos, tres. Tenemos a los dos chuititos. Un saludo, mis hermanos, que con esto podemos decir que tenemos lo más cercano al 248. Un animal que aportó bastante. La pregunta es ¿qué aportó el 248? Yo creo que fortaleza porque es de descendencia pava. resistencia a daños, pero sobre todo que no quitó no quitó la actitud del que se considera gallo valiente. Vamos a ver cómo nos da los resultados con este padrotito que te tiene que darnos bien porque ya no hay mucho de esto. El resto son animalitos que, que bueno, Robert ya no los está teniendo y se está quedando con pocos. un saludo y respeto para la afición.